Estefanía lleva un año en la ciudad y el duro invierno no le ha quitado las ganas de seguir otro año más. Echa de menos Cartagena, pero aquí ha encontrado otras cosas. Hola Estefanía. Hola, ¿qué tal? Estamos en la oficina española de turismo, donde estoy realizando mi beca. Acabo de salir y bueno, vamos a dar un paseo. Oye, ¿estás en Oslo gracias a qué? Pues estoy aquí con una beca Tour España, que se encarga de la promoción exterior del turismo. Lo que hacemos es tratar de llevar turistas a España. Una experiencia muy enriquecedora. Este es el Palacio Real. Este es el lugar donde la familia real viviría, pero que en lo práctico no viven aquí, viven en las afueras. Acabé la carrera, pues solicité la beca de Leonardo da Vinci y estuve unos meses en Irlanda del Norte. Repetí con otra beca en Cartagena, en la oficina de turismo de Cartagena y estuve un año. Estuve trabajando en Polaris World y decidí solicitar trabajo en Club Med. Y estuve en un resort en Portugal, en Albuquería. O sea, lo tuyo está claro que era viajar. Lo mío era viajar, sí, sí, sí. El invierno aquí es con temperaturas que pueden llegar a menos de 17 grados o más. No puedes hacer vida en la calle prácticamente. Yo siempre he sido una persona muy arraigada a mi tierra, pero una vez acabado la carrera, pues decidí que a través de la beca sea una oportunidad muy fuerte para conocer el mundo y enriquecerte como persona y profesionalmente. Me has mencionado a la familia. ¿Ellos te apoyaron desde el primer momento? Sí. A mi padre, por ejemplo, no le gustó tanto, pero sí que me apoyó. Me apoyó hoy y todo es en general. Aquí tenemos un pequeño regalo. ¡Ay, gracias! De parte de tus padres. ¡Qué bien! ¡En serio! ¡Qué fuerte! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntanos, Estefanía, ¿por qué te emocionas? Pues porque... Mucho de menos, mucho de menos la familia. Y tampoco me esperaba esto. Esto lo hacen totalmente para que estés feliz y estés contenta en Oslo el tiempo que te queda. Soy un desastre y bueno, pues he perdido una cámara, mi cámara de fotos que me compré hace unos años. ¿Qué hay en la caja? Y es una cámara de fotos. Muchas gracias, yo es que no tengo palabras. ¡Qué sorpresa! Concretamente ahora mismo estamos atravesando un mercadillo en lo que sería en Caldillo Cansgate, la avenida principal. He encontrado una camiseta para un amigo. ¡Sí! ¡Quiero este t-shirt! ¡Sí! ¡Ok! ¿Cuánto es? ¡300! ¿Cuánto vale? ¡300 coronas! ¿Qué son en euros? Eh, aproximadamente unos 30 euros. ¡Unos 30 euros! ¡Ya! ¡Thank you! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿En noruego? En noruego, sí. ¿Estás apuntada a clases de noruego? ¡Sí! ¿Es difícil? Es difícil, pero bueno, no es tan difícil como el alemán, por ejemplo. Ahora os voy a llevar al barrio Bohemia, al barrio alternativo de la ciudad, se llama Grunerloca. Aquí estamos en una estación de bicicleta, y bueno, esa es la manera de coger la bicicleta. Hay un sensor, por el que se pasa la tarjeta, y le dice el número, aquí arriba, el número de bicicleta que tiene que coger. Pues tendría tres horas para utilizarla. Y aquí tenemos unas personas que, bueno, que están jugando a un juego típico noruego, es un juego muy antiguo, y bueno, pues consisten en derribar los palitos que están clavados en el césped del contrario. Uno de los supermercados en los que suelo comprar habitualmente está justo enfrente de mi casa, y bueno, pues lo voy alternando junto con los paquis. Bueno, pues vamos a comprar una serie de cosas que necesitamos para el forspill o botellón, que comúnmente se hace en Noruega antes de salir de fiesta. Y aquí se suele comprar a diario, y no como en España a largo plazo. Entonces voy a coger, voy a comprar leche. El precio son unas trece coronas. Trece coronas viene siendo un euro y medio por litro. Bueno, yo veo principalmente Brugal. La cerveza me gusta mucho, pero cuando tengo posibilidad de beber alguna copilla de Brugal, pues no me quito ese gusto. ¿Cómo te apañas aquí con el dinero, con el presupuesto que tengas? Te vas apañando con las ofertas y First Price, marcas blancas. Te vas apañando como buenamente puedes. ¿Y las bolsas? Las bolsas, es que como vivo aquí enfrente, pues hay que cuidar el medio ambiente. Una buena costumbre noruega, y que me gustaría exportar y conseguirlo en España, es descalzarse antes de entrar en casa. ¿Cuánto pagas por este piso? Pago cinco mil coronas. ¿Que son en euros? En euros son unos seiscientos y pico euros, sin gastos. Estefanía, ¿comida española o noruega? Española, española. ¿Cuál es la comida típica noruega? Bueno, pues la comida típica noruega no existe, no. Es simplemente que, bueno, pues es solo en época navideña cuando comen ciertos platos. Puede ser lutefisk o pineshot. ¿Qué son? Lutefisk es pescado, un pescado hecho con sosa cáustica. Y el pineshot son como costillas hervidas con mucha sal y… Pero bueno, solo la puedes comer en época navideña. Después de una ducha, como se puede enseñar, la parte de abajo. Es un baño… Sí, digamos que… La cosa extraña es que no tiene pie de ducha. Como solo es mampara pegada al suelo, tuvimos que poner una cosa de silicona para que no saliera el agua, porque el agua llegaba hasta la puerta. ¿Y os lo pagaba la casera? No. La casera… Bueno, tuvimos problemas porque para ellos es normal que el agua salga y llegue hasta la puerta. Bueno, Estefania, ¿ha empezado la noche? Sí. Estamos aquí en lo que en Noruega se llama fóspil. El fóspil es el equivalente al botellón o botellón en España. Y estamos, bueno, pues con unos amigos. Soy Becaria Ices y aquí en la oficina comercial de la Embajada de España. De todo esto, pues salimos a algún pub, algún bar, alguna discoteca. Cuando cierran, pues vuelve a hacer otra fiesta parecida que se llama Naspil y ya pues hasta lo que dure por la mañana. Estamos en el blog, este es el garita donde tú frecuentas. Efectivamente. ¿Cuál es el rollo que se lleva aquí? Un rollo así alternativillo. Lo que decíamos es que no es loca, así algo más bohemia. La música no es que sea muy bohemia, pero sí, aquí le gusta mucho el tema electrónico, la música… Lo que yo llamo punchy-pushy. Puchy-punchy. Puchy-punchy. Que disfrutes mucho de lo que te queda de experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, compañía. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.